¡Reviéntalo! ¿Vale? ¿Lo revientas? ¡Dale! Cuidado, cuidado con ese ¡No, no, no! ¡Mierda, que me matan! ¡Hostia, hostia! ¡Hola, chers! ¿Cómo va? Soy Chunel, estamos jugando a Sword with Sauce Y sí, volvemos otra vez a jugar con el ninja de la katana con salsa porque el creador del juego, The Atomic Games por lo visto lo ha actualizado, ahora estamos en la Alpha 1-4-1 y creo que ha metido niveles nuevos, yo recuerdo este juego cuando lo probamos hace un montón de tiempo que no tenía sonido ni tenía nada y recordaba un montón al Superhot juego este de parar el tiempo y tal yo no sé si habrá metido niveles nuevos y como lo probamos hace ya un tiempo y la verdad es que el juego está muy bien no sé qué niveles nuevos habrá puesto y tal aquí pone el tema de gadget a ver, gadget siguen siendo los mismos gadgets o hay cosas nuevas es que no lo sé que hace ya tantísimo tiempo yo no sé qué cosas habrá puesto a ver, estas cosas son cosas nuevas Black Hole, descripción un pequeño agujero negro que puedes colocarlo y tal hostia, me ha vuelto mola agujero negro, tenemos espada granada de impacto coma dark y estos son niveles, niveles la mansión, ah, está la mansión esta si la hicimos tiene mansión, harbor, puerto y ciudad mansión, la mansión la hicimos y tiene modo modo normal mata a todo el mundo sin morir esto es ninja mata a todo el mundo sin ser detectado modo ninja, qué guapo a ver, y este es superviviente descripción sobrevive tanto como pueda a la oleada de enemigos pero entonces lo que podemos hacer es probar el modo del puerto porque la mansión es el que estaba en la versión anterior estos son los controles que ya le he mirado esto es la setting vale, las configuraciones pues yo creo que le vamos a dar el tema del puerto a ver cómo está a ver, empezar bien pone no detectado esto para mirar los gaches era con la Q y tengo ahora mismo espada y tengo que seleccionar el gancho el gancho era para subir a lo tencho el gancho era para subir a lo tencho y podemos correr pero me tengo que colocar la espada no, no, no la espada ponte la espada ponte la espada use para usar gancho ahí hay un tío ahí hay un tío con katana y lo tenemos que matar este tío lo tenemos que hacer la 13-14 a ver, vamos a por él vamos a por él venga, dale vale, un tío fuera y tiene sonido tiene sonido yo recuerdo que cuando hice el vídeo no tenía sonido no tenía nada ese tío tiene ametralladora dale, dale, dale hostia, cómo meten los cabrones no, a ver esto para coger pero suelta la katana no la suelte o sea, la katana la suelta ya no me acordaba ya no me acordaba vale, ahí hay un tío oh, mierda ese tío me ha visto ese tío me ha visto y lo tengo que matar dale eh, ahora son más duros ahora son más duros qué guapo no, no los tires han tirado la ametralladora pero no tienen la ametralladora colgado pero la R no es para recargar la R a ver, a ver allá hay un tío mátalo vale, le pegamos tiro, mátalo bien, fuera quedan 32 enemigos por aquí quedan 32 los tenemos que localizar vale, allá hay dos tíos vale los tiramos madre mía, son duros, eh vale, dale, dale, dale mierda, ya no me quedan balas no me quedan balas necesito necesito coger un arma necesito coger un arma a ver, por aquí este tío tenía katana me la voy a llevar me llevo la katana bien tenemos que salirle por la espalda tenemos que salirle por la espalda o igual utilizar el gancho para salirle a los Rikimaru a los Rikimaru a ver me pongo el gancho el gancho, el gancho, el gancho aquí me pongo el gancho ¿puedo subirme ahí arriba? venga, súbete, súbete, súbete tío no llega oh oh venga mierda, no llega, no llega no me puedo subir ¿y aquí me puedo subir? no puedo, tío no puedo subir ahora ahora, mierda me tenía que haber enganchado pero no sé cómo ahora, ahora sí me he podido enganchar súbete aquí arriba bien, me monto aquí me han visto, me han visto me han visto y van a venir a por mí necesito ponerme la espada ponte esto seleccionate la espada bien pero estoy jugando mucho 30 enemigos a ver, vamos a bajar por aquí mierda, me ha visto, me ha visto ese tío ya viene a por mí ese tío ya viene me lo tengo que cargar lo que pasa es que no sé cómo se bloqueaba dale bien, un tío fuera para bloquear bloquea, bloquea, bloquea ese tío tiene escopeta hostia es mucho más duro ahora de 3 tiros te matan a ver, otra vez de 3 tiros te matan ahora es mucho más complicado vale, nos quitamos este gilipollas de encima mierda hostia, cómo meten, no a ver cuidado, cuidado, cuidado dale, dale, dale un tío fuera ¿qué me está disparando? hostia es mucho más duro ahora esto es mucho más lioso ahora 36 enemigos los tenemos que matar a todos dale bien, cuidado que viene ese dale, 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 dale fuera ametralladora bien, me llevo la ametralladora vale, allá hay un tío vale, lo matamos mata a ese también mierda, está viniendo uno ese tiene escopeta ese hijo de puta tiene escopeta ¿dónde está? aquí viene uno con espada mierda tírale tírale esto mierda, corre, 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 corre necesito un arma necesito un arma necesito un arma necesito un arma pero no tengo nada necesito un arma y no tengo nada a puño no puedo a puño no puedo necesito coger algo aquí, por aquí he matado a gente por aquí he matado a gente corre vamos, vamos necesito coger algo aquí ametralladora me llevo esta ametralladora dale, hostia que corte me ha pegado el cabrón corre, 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 corre corre, corre ¿dónde viene? aquí, aquí, aquí es que hijo de puta tiene escopeta tío dale, dale, dale bien, fuera necesito coger un arma necesito coger un arma no me da tiempo coge el arma, corre por aquí, por aquí, por aquí solo tiene 6 balas esto es escopeta esto es escopeta vamos, corre corre, corre, por aquí por aquí, por aquí revéntalo vale, lo revienta dale cuidado, cuidado con ese no, no, no mierda que me matan hostia, hostia joder ¿cómo meten? tío, corre la salud se recupera poco a poco la salud se recupera poco a poco este tío no tiene ese tío tiene espada pero tengo que cogerla necesito, necesito tirar esto tíralo bien, le pego una hostia pero no lo podemos matar necesito un arma necesito un arma necesito un arma el tío se mete mucho ahora son mucho más fuertes vale, por aquí por aquí hemos cargado un montón coge la coge la espada aunque sea hostia, tiene escopeta corre tiene escopeta tío corre, corre, corre tengo que recuperar salud bien, nos cargamos ese gilipollas tiene que venir de la escopeta venga, escopeta ven escopeta escopeta, ¿dónde estás? ahí está ahí, lo vamos a pillar cagando toma, capullo me llevo tu escopeta me la llevo bien me llevo su escopeta quedan 22 enemigos ¿quién viene? por aquí ni nadie más no tengo sensor no tengo mapa a ver, mapa no aquí hay un montón aquí hay un montón de tíos ahí viene otro pavo este me lo voy a cargar a ver si le podemos pegar en el pecho dale a tomar por culo bien, un gilipollas menos igual me pudo montar en el barco con el gancho o sea que no sé si voy a llegar no me voy a caer porque si me caigo al agua estamos jodidos a ver, yo creo que por aquí no vamos a llegar mierda ese me ha visto ese me ha visto va a venir ese me ha visto lo vamos a encañonar mierda viene otro a ver, prepárate dispara dispara bien, fuera me quedan 3 balas aquí tengo a metralladora me tengo que acordar que aquí al final tenemos a metralladora no es como en el Metal Gear Solid tío, igual bien, fuera me quedan 2 balas ahí viene ese lo tenemos que pillar cagando ven para acá capullo ven aquí venga, disfruta y me llevo tu escopeta que está a full bala a full bala bien a ver, por aquí ni nadie aquí hay gente mierda me ha visto alguien están ahí están ahí me tengo que subir al barco me tengo que subir al barco vale, vienen por ahí vienen por ahí vienen por ahí dispara no, dispara no hostia no le he pegado tío no le he dado corre, corre, corre tienes que recuperar salud recupera salud dale dale bien quedan 15 enemigos buah quedan 15 enemigos me quedan solo 2 balas de escopeta y me tengo que subir al barco vaya yo un tío vaya yo un tío me lo voy a cargar dale, dale, dale fuera bien me tengo que meter aquí tal vez me tengo que meter aquí a ver si me puedo subir a los containers me puedo subir al barco a ver le damos a los gadgets le damos a esto selecciona el gancho bien, me subo aquí arriba no me puedo subir sí, sí, sí aquí, aquí, aquí sube ¿puedo llegar al barco? sí, puedo llegar al barco puedo llegar al barco llega al barco pero van a venir mierda corre, corre, corre necesito ponerme el arma necesito ponerme el arma necesito ponerme el arma me van a matar necesito ponerme el arma si es que tengo que acceder al inventario tengo que acceder al inventario de los gadgets mierda me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar corre, corre solo me quedan 14 enemigos corre a ver ponte la ametralladora o la espada no mierda no si me quedaban muy pocos enemigos ahora aparezco en el barco ahora aparezco en el barco he aparecido en el barco ahora he aparecido en el barco pues igual desde aquí es mucho más fácil bien matamos a ese gilipollas quedan 34 ahí viene uno ahí viene otro vale lo tiramos fuera ahí viene otro viene otro es mucho más complicado ahora el tiro sonido que guapo a ver ese viene por ahí le puedo tirar el arma mira no quien me ha dado coge la ametralladora dispara bien un capullo menos bien otro fuera quedan 29 a ver si podemos neutralizar a todos los que hay en el barco y bajamos mierda ese tiene escopeta ese tiene escopeta como mete el de la escopeta vale ese lo tengo que tirar a ver dale 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 no le hemos dado ni una en serio ay se muere ahora si se muere ahora vale escopeta me la llevo 27 enemigos vale por aquí hay alguno hola estoy en vuestro barco capullo tengo que subir igual a la plaza de arriba aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno y lo vamos a tirar aquí hay uno y lo vamos a tirar dale bien disfruta un poco de plomo en el pecho vale por aquí hay alguien por aquí hola hola estoy buscando estoy buscando bien fuera ha dejado caer su escopeta ahí viene otro dale fuera por aquí hay otro dale bien fuera me quedan dos balas hay más enemigos aquí a ver vamos a subir por aquí sube 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 hola el puesto de mando del barco me quedan solo dos balas bien por aquí no se ve nadie todo controlado me quedan 23 mira se ve un submarino allí genial niveles nuevos qué guapo a ver vamos a bajar por aquí y esta escopeta igual la debería sustituir esta escopeta igual la debería cambiar esta es ametralladora esta es ametralladora todavía deja caído el pavo aquí en la escopeta está bien esta tiene ese cartucho y voy a tener que bajar voy a tener que bajar y cargarme a los que están ahí bueno aquí tengo una posición elevada espérate igual podría cambiarlo por por la ametralladora lo cambié por la ametralladora y desde aquí puedo ir a tirar alguno a ver porque tengo una posición privilegiada a ver yo se queda quieto dale vale un gilipollas menos desde aquí quédate quieto quédate quieto bien lo matamos dale ese dale 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 fuera me quedan tres balas y me quedan 20 enemigos a ver allí tengo uno a ver si lo puedo matar de un tirón lo matamos sí lo hemos tirado lo hemos tirado vale vamos por aquí sube 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 me llevo la escopeta pero aquí tengo otra ametralladora aquí tengo otra ametralladora igual podría matar alguno por aquí a ver quién se ve uh aquí hay un montón aquí hay un montón dale bien lo tiramos allá hay dos venga al medio fuera bien lo matamos también queda ese gilipollas dale bien lo matamos quedan 15 enemigos aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno hola lo han matado bien entonces voy a recuperar mi escopeta que estaba por aquí mi escopeta vaya hombre se ha bogeado esta es mi escopeta no esta no es mi escopeta esta es mi escopeta esta es mi escopeta y me parece que voy a tener que bajar voy a tener que bajar allá hay uno lo que pasa es que estamos muy lejos estamos muy lejos a ver si puedo tirarle un shuriken puedo tirarle el shuriken o no puedo a ver catcher selecciono el shuriken a ver desde aquí dale si le hemos dado perfecto le hemos pegado con el shuriken yo me acuerdo de los shuriken que era una maravilla a ver por aquí no se ve nadie quien me ha visto vale hay uno dale bien le pega el shuriken en la cara hay uno comprobando a sus colegas que han palmado dale y bien le pegamos en la cara a ese gilipollas también dale 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 así le hemos dado tío y le hemos dado genial y se marcan enemigos allí ahora dale le tiro otro shuriken le hemos dado creo que si le hemos dado a uno le hemos dado a uno a ver gadget tengo aquí pistola de dardos tranquilizantes que lo podría utilizar a ver no sé que voy a tener que bajar me quedan nueve me quedan nueve me quedan nueve enemigos y suelta la escopeta no lo entiendo porque suelta no no tiene los dardos tío no tiene los dardos no tiene los dardos no los tire cuestan un montón bien acá hay un tío con ametralladora por aquí no hay nada escaleras para bajar creo que me voy a tener que tirar me voy a tener que tirar porque no hay escaleras que suban a ver escaleras que suban o rampa o algo no tengo que saltar me tengo que montar y vienen por ahí vienen por ahí vienen por ahí a ver si le puedo pegar un cartuchazo desde aquí a ver desde aquí le puedo pegar le llega la onda bien le pego un viaje vale acá hay otro dale le llegan los plomos dale es que claro como está tan lejos la catana la escopeta no viene por aquí alertado se marcan allí se marcan allí estos que tienen escopeta o que tienen bueno allí se marca una allí se marca otra allí se marca otra me ha tirado nos tiramos a ver me tiro este tío que tiene tiene espada tiene espada tiene espada allí hay uno sí hay uno allí hay uno y tiene arma tiene arma de fuego tengo que salirle por la espalda tengo que salirle por la espalda corre dale ahora bien le pego un viaje me llevo tu escopeta bien por aquí por aquí por aquí por aquí me tengo que ir por aquí a ver aquí hay uno aquí hay uno y va a venir aquí hay uno y va a venir me lo tengo que dale bien fuera se marcan se marcan los enemigos allí marcan ahora está viniendo alguien por detrás mía no a ver este me va a ver este no me ha visto corre pégale una hostia bien lo tiro lo tiro bien tres enemigos quedan tres enemigos dispara dispara no si me quedaban solo tres me ha matado tío si solo me quedaban tres enemigos que dice madre mía he conseguido ya subirme en el barco a ver si no me mata por favor llevo cantidad de ratos solo me quedan once enemigos once enemigos me quedan once con lo que hemos tardado a ver esto puede escalar escalar bien podemos escalar por aquí tiene que haber gente por aquí a ver once enemigos once enemigos métete por aquí cuidado ahora meten mucho meten mucho ahora los cabrones a ver sube por la escalera cuidado puesto de mando por aquí por aquí aparecían un montón lo que pasa es que yo no sé si habrán bajado ya todos a ver sube controla controla por aquí hay alguien hola hola no aquí ni nadie aquí ni nadie creo que están todos abajo ya están todos abajo están todos abajo lo que pasa es que antes se marcaba en el en el mapa el objetivo se marcaban todos los enemigos pero ahora no se marcan qué putado a ver no se marcan no se marcan no se marcan no sé por qué a ver baja solo me quedan once por favor mierda ese me ha visto pero no puede subir que tenga ametralladora igual le podría pegar desde aquí en el barco creo que no queda nadie en el barco creo que no queda nadie no sé por qué antes se han marcado los enemigos y ahora no se marcan en el mapa pero ha sido por algo que le he dado a los cachet o algo porque no tengo ni idea a ver coge la ametralladora vámonos por aquí corre ponemos en una posición elevada a ver por aquí aquí hay un montón aquí hay un montón dale tíralo vale fuera se marcan se marcan dale 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 fuera aquí tengo otro vale 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 le damos desde aquí aquí hay en plan sniper bien a ver por aquí se marcan ahora me quedan cinco me quedan cinco enemigos es que antes me han encañonado me han encañonado me han pegado a boca ajarro tío qué fuerte a ver dale ese dale a este bien ¿dónde se marcan ahora? ¿cuántos quedan? quedan tres quedan tres enemigos a ver tres 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 se marcan allí se marcan por allí ahí están los tres necesito coger otro arma necesito coger otro arma con una ametralladora de una bala me parece que no voy a hacer nada a ver mi escopeta tiene cinco cartuchos a ver me la voy a tener que jugar o no me la voy a tener que jugar vale a ver si el cartucho le mete de aquí dale dale es que no mete no mete no mete me quedan todos solo me quedan dos enemigos solo me quedan dos enemigos necesito una ametralladora necesito una ametralladora ametralladora tiene que haber por aquí una ametralladora con toda la gente que ha matado a ver ametralladora sí aquí quedan treinta balas vamos por aquí corre se marcan ahí abajo salta estar allí venga dispara bien nos cargamos ahí sí me queda uno me queda uno sonríe gilipollas dale bien nos tenemos todos ya sí por fin lo hemos conseguido genial pues vale me parece que lo vamos a dejar por aquí la verdad es que está muy pero que muy bien esta actualización han metido armas nuevas y niveles nuevos hemos hecho ahora el del puerto tenemos que subirnos a un barco y tenemos que eliminar a todos los enemigos y creo que también hay niveles de dificultad diferentes o sea tenemos el modo ninja a ver si lo puedo probar y también el modo superviviente es decir modo ninja que me parece que no te pueden detectar y el modo superviviente es sobrevivir todo lo que puedas con las oleadas de enemigos ¿no? hay otro nivel nuevo el nivel de la ciudad pues lo tenemos que probar yo no sé lo que habrá parecido torpedes si queréis abajo en los comentarios pero bueno lo vamos a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y no olvidéis comentar nos vemos en el siguiente sí Gracias por ver el video.